Hoy es miércoles 3 de febrero y a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Comenzaron a despachar los nuevos funcionarios del gobierno municipal. Hoy tomaron posesión ante el alcalde Mello Castro. Creo que hay algunos procesos delicados que tenemos que empezar a mirar con mucha sensatez. Y es que aquí no queremos obras inconclusas. Vamos a coger todos esos proyectos y vamos a reorganizarlos. Es hacer de esta entidad más cercana a los territorios de los cinco municipios que la integran. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, anunció que habrá matrícula cero para estudiantes de los niveles socioeconómicos 1 y 2 del CISBEN en la Universidad Popular del Cesar y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Queremos que la matrícula cero no sea solo una solución coyuntural en el marco de la pandemia. Los recursos que se han suministrado alcanzan a cubrir una totalidad de 12 mil estudiantes, que son las solicitudes de beca que hay de Cesar. El manejo del programa Atención a la Primera Infancia a través del ICBF en el Cesar ha generado polémica en las últimas horas. De un lado está el director de la entidad, quien asegura que el proceso de selección del operador es transparente. El software mismo evalúa los antecedentes, evalúa la calificación de cada entidad que esté interesada en prestar los servicios de primera infancia. Cosa distinta, piensan las madres comunitarias. Hoy el gobierno les entrega estos programas a las fundaciones y ONG que aparecieron de la noche a la mañana, donde ya están los programas totalmente organizados, donde viene por la plata de los niños y de las niñas y también a dejar en la calle a los trabajadores de la primera infancia. La Fundación Universitaria del Área Andina, en alianza con la Cámara de Comercio de Aguachica, realizará el próximo jueves 4 de febrero el conversatorio Hablemos de Administración Pública y Desarrollo Urbano en el sur del Cesar y contará con la participación del exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, la rectora del Área Andina, Gelka Gutiérrez, y la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Aguachica para el sur del Cesar y sur de Bolívar, María Teresa Hernández. Este evento iniciará a las 10 de la mañana y será transmitido por el canal de YouTube del Área Andina, Valle Dupar, y por el Facebook Live de la Cámara de Comercio de Aguachica. El secretario de Salud del departamento confirmó los casos de lepra existente en el departamento del Cesar. Hasta el 2021 detectamos un caso en el municipio de Gamarra, aún no ha sido montado al CIVIGILA, entra como la semana 4, pero ya se fue detectado, confirmado, un caso en Gamarra, esperemos que sean muy pocos en el transcurso del año. Hoy se realizaron las exegias del empresario Antonio Zagbini, quien fue el creador de Radio Zagbini Luz y Sonido. Toño, como era conocido, fue elegido por la Cámara de Comercio de Valle Dupar como mejor comerciante del año en tres ocasiones. Un sujeto fue asesinado la noche de ayer en el municipio de Curumaní. El hecho ocurrió al interior de una vivienda ubicada en el barrio Olaya. La víctima fue ultimada a bala supuestamente luego de una discusión. En el ataque, otra persona resultó herida. Versiones extraoficiales indican que el oxiso, al parecer, pretendía cometer un hurto a mano armada y en el forcejeo fue ultimado de dos impactos con arma de fuego. La empresaria Negledis García inauguró la cuarta sede de Tortas Negles, ubicada en el barrio Ciudad Jardín, al norte de Valle Dupar. Acá pueden encontrar desde la torta para celebrar su cumpleaños, la mesa de dulce, van a tener coctelería para compartir en familia, comida, desayunos gourmets, almuerzos, cenas, vamos a tener picadas, pastas, pizzas. Gracias. Gracias.